Buenas noches mi gente bonita, desde el mero centro y el corazón del municipio de Coahuayutla Guerrero estamos aquí en el kiosco municipal de Coahuayutla invitando a todos nuestros compatriotas que se encuentran en los Estados Unidos y a todos los que viven por aquí en mi México lindo y querido para que este 20 de diciembre aportemos algo para los niños de Coahuayutla y también así mostrar el talento de la música a todos los pequeñines de la más fregona, la mejor radio por internet administrada por el gallazo fino, el águila de Tierra Caliente, José Barrera además tenemos aquí al pueramo de Tierra Caliente y al famoso de la sierra Chin y sus teclados que nos van a hacer el gran honor y el favor de acompañarnos y solidariarse con esta bonita causa para todos los niños coahuayutlenses así pues los invitamos a que donen hasta lo mínimo se les va a agradecer lo que ustedes puedan, lo que sea de su agrado para los niños de Coahuayutla Guerrero y traerles una sonrisa más al niño coahuayutlense gracias